Música Saludos a todos, soy Padre Alexander Díaz, párroco de la Parroquia Reina de los Apóstoles en Alexandria. Y hoy este día, tercer domingo de Adviento, quiero invitarles a todos a que entremos en estos dos minutos de reflexión y crezcamos en la virtud. Y hoy Juan el Bautista también es el protagonista, igual que el domingo pasado. Juan invita a la conversión de nuevo, pero ahora es la respuesta. Las personas que acudían para bautizar le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Y Juan comienza a detallar de forma muy específica, ¿qué tiene que hacer? ¿Y qué es lo que dice Juan? Juan invita a la conversión haciendo las cosas pequeñas que tenemos que hacer. A ellos les dicen, no cobren lo demás, sean justos con lo que hacen. A nosotros, ¿qué nos dice? Crezcamos en la santidad en las cosas pequeñas y en los detalles pequeños. Primero, llevando una vida de conexión con Dios continua, haciendo lo mejor que podamos para reconocernos pecadores. Tercero, sabiendo que la santidad es algo que se tiene que vivir en las cosas sencillas y en las cosas pequeñas. Te invito a que este domingo reflexiones en cuáles áreas pequeñas de tu vida necesitas cambiar. Cuáles son esas pequeñas cosas que te van pesando en la vida y que no te dejan volar. Cuáles son esas cosas pequeñas que no te dejan entrar en comunión con Dios. La televisión, las redes sociales, el chismear, el chismorrear, el tratar mal a tus hermanos y a tus hermanas, la pereza, la envidia, el odio, el rencor. Son pequeñas cositas, pero que a la larga pesan en nuestro crecimiento espiritual. Juan invita hoy a la conversión más plena, que esta tercera candela de Adviento que estamos encendiendo hoy, de color rosa, nos invite a tener esa armonía con el Señor en su misericordia y a buscar la santidad en las cosas pequeñas. Soy Padre Alex y te invito a que te suscribas a Dos Minutos de Virtud y que cada semana crezcamos en la virtud de la santidad.